Ana Cecilia Jucar, miembro de la Unión de Presos y Presas Políticas, dio a conocer que el trabajo que ha realizado Cruz Roja Internacional para que les brinden atención médica a los presos políticos ha sido muy lento. Lento porque estamos hablando de temas humanitarios. A veces la Cruz Roja ha hecho una gestión rápida, beligerante, otras veces no. No te puedo hablar en general porque en realidad es evidente que en determinados tiempos y en determinados casos las acciones han sido bastante diferenciadas. Por ejemplo, ahorita para que se escuchara, hay respuestas que ha dado a veces la Cruz Roja que no son satisfactorias, que se tienen que mantener al margen o que tienen un compromiso, tal cosa. Y eso realmente no es así. A lo mejor son formas diplomáticas de contestar, pero es un organismo humanitario. Y el tema humanitario siempre es urgente. O sea, eso va más allá de la diplomacia. Una persona se está muriendo y le tenés que salvar la vida y punto. Y eso no es lo que ha pasado últimamente. ¿Cuánto es el trabajo que ha sido en las intervenciones? No podemos decir que no, pero no se está haciendo con la celeridad necesaria. Y no se está escuchando a las familias, hay mucho ruido de por medio y no estoy culpando a Cruz Roja. Creo que hay mucho del ruido que mete el gobierno a este tipo de comunicación, de manipular la forma en que llega la información a la Cruz Roja o que se recibe a la Cruz Roja o no se recibe en el sistema penitenciario. Hooker agrega que persiste la falta de atención médica de los presos políticos. Hay gente que llega ya enferma y hay gente que llega sana a la cárcel, pero la cárcel no es un ambiente donde ni siquiera puedes hacer autocuido. Y eso es algo que hay que entender. Hay muchas limitaciones. En diferentes condiciones, no importan las condiciones en las que esté la cárcel. Hay unas que tienen peores condiciones que otras, pero igualmente no son condiciones que generan salud. Una persona enferma necesita un horario, por ejemplo, en sus medicamentos. Y eso en las cárceles o no se cumple o es muy difícil de cumplir. Ahora, te hablaba de los procesos lentos, la atención de la Cruz Roja. O sea, un proceso primero para que te escuche, para que la Cruz Roja Internacional escuche a la familia. Luego para que lleguen, después de que lleguen, para que te dejen ver y para que te atiendan. Hay muchos presos, por ejemplo, como Jaime Navarrete, donde hay una orden judicial de que se le dé una atención médica especializada y no se le ha dado. Noticias 12, Darlene Tellez.